Tengo la fórmula perfecta pa' mi vida Aunque a veces me sienta sin salida Cercano a la caída No se prende a correr sin un tropiezo Tampoco se amas aunque hayas dado 40 besos Guacho para no seas leso Si mamá ríe, sé feliz con eso Mientras el mundo muere pensando en el progreso Súperate, valórate con todo lo que tienes Y si no estás conforme compañero No te frenes, consíguelo Despacio y sin complicarte Que todo lo que busques sirva para encontrarte a ti mismo Quita de ti el mal y tu egoísmo Aprende a disfrutar aunque sea al borde del abismo Todo pasa por algo jique Aunque sea bueno o malo Confita, conocete Valora siempre a quien se encuentre a tu lado Cuando no haya mona y mi trabajo bien pagado O si no chajo pescado Que la vida es corta men Enamora tu mente De seres que te hagan bien Siempre al cien Nunca menos te sientas por favor Si el día fue una mierda Mañana será mejor Music evolution brother Nunca te olvides que querer es poder Music evolution brother Venga, no hace falta que lo entiendas, es el flow de los 90, lo que suena sin problema. Llevo años en el medio siendo un participante, a mi nadie me dio nada, hay que ser perseverante. Dale con calma hasta ver los resultados, solo es la vestimenta pues no somos mal portados. Sigue adelante que no hay sueños estúpidos, no le hagas caso a esa gente sin escrúpulos. Tú ve tranquilo disfrutando de la vida, siempre valorando amigos y también a tu familia. Mano amiga la que tiendo cuando llegan los problemas, mantente de frente, relajado y ya no temas. Nadie nos frena y es mejor que no lo intente, no dejes que el pasado destruya tu presente. Intermitente mi manera de actuar, por mi forma de pensar es que yo sigo acá. Brillar, brillar, ese es el plan camarada, pegar con el Neptuno y con toda mi malada. Ubicada ya la meta y no pienso perder, si esas son tus intenciones pues te vas a joder. No van a verme caer, van a saber de nivel, también van a aprender que querer es poder. Gracias. 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 Gracias.